Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a darle un repasillo a esto hoy. Vamos a dar un repasillo al cortijo. He venido esta mañana. Vine bien temprano, vamos, temprano, que no era de día todavía. Amaneciendo prácticamente estaba. Estaba amaneciendo. Entonces cogí y me traje de allí, de la casa, un par de huevos. Un par de huevos de la viernanza con clase. Y bueno, se los he metido a la zurita esta. A esta se los he metido. Están buenísimas. Esto ya, mira, mejor que esto, mejor que esto, esta es que me la he hecho con la que sea. Esto es que es buena, buena, buena de verdad. La balomilla está paquería. Y el macho igual, desde luego. El compañero es lo mismo, ¿no? El compañero, el zurito viejo que yo tengo, de siempre. O sea que es bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. La trampilla esta. Esta estaba cerrada. Esta trampilla estaba cerrada. Aquella de la punta, la puerta de trampa estaba cerrada. La puerta estaba abierta. Estaba abierta porque el otro día, me acuerdo perfectamente, el otro día cogí y le eché. Y le eché de comer y agua. Se lo completé. Y la dejé así. Así se quedó. Se quedó así. Digo, bueno, ahora la cierro. Y entonces, pues, no la cerré. Me fui con unas cosas y con otras. No me di cuenta. Y no la cerré. Entonces, pues, por lo que se ve, pues, el macho ha traído una zurita. Trajo una zurita. La encerró a la zurita. Y ahora después, pues, bregando, la puerta estaba abierta esta mañana. Entonces, pues, había salido el macho y la zurita, como es normal. Vamos, si la puerta estaba abierta, es de lógica, ¿no? Se ve que la zurita, ahí bregando, pues, la zurita, pues, ha hecho mano por aquí. Y se dio la puerta esta, como estaba suelta, pues, abrió la puertecilla. Entonces, pues, he cogido el macho, lo he cogido, lo he metido otra vez. Porque yo me pensé, como tantas veces se me cierra, que ya digo, le echaba yo la culpa a la ratilla, ¿no? A la rata, digo, porque se ve que se pegaron unas cuantas. Entonces, pues, le echaba yo la culpa a ella. La culpa y seguro que la tenían. Vamos a ver. Le echaba la culpa y seguro que la tenían. Entonces, pues, cogí y, bueno, esta mañana, pues, no lo echaba a ver eso, ¿no? Digo, bueno, el macho se ha metido, la puerta se me quedó abierta. Vamos, que me acuerdo perfectamente que la puerta la dejé yo entornar, con cuentas de cerrarla al momento, pero que se me fue de la olla. Empecé con una cosa y con otra, se me fue de la cabeza. Entonces, pues, yo estaba, digo, ya está, el macho se quedó abierta, el macho se ha metido, la puerta se ha cerrado, como siempre, como muchas veces, la mayoría, ¿no? Ahora, pues, últimamente, pues, se me ha cerrado bastantes veces y digo, pues, no hay nada. Pero ahora, pero ahora mismo, que por eso voy a hacer el vídeo ya. No iba a hacer ningún vídeo hoy, pero porque había poco que ver, ¿no? No solamente me traje la zurita esa. Aquí tengo la gabina esta, que es cruzada en Balear, que le metí un par de huevos. Del palomo acá que tengo, que en ese con clase, del palomo que me subí de aquí, ¿no? Que es con la negra, con la paloma negra. Y mira, y ahí tiene un pichoncillo, mira qué bonito está, un pichoncillo que parece que es negrillo, tiene el pico muy negro, o sea que supongo que será negro. El otro no tiene pollo. Los de la casa, los palomos de la casa, y en ese con clase, que ayer sacaron los otros, bueno, sacaron, pues, se le murieron los pichones. Así que uno, bueno, se le murieron. Uno tenía muerto, que lo pisaron, nació y se ve que lo pisaron y lo mataron, y el otro, pues, supongo que estará muerto también, porque mira, estaba muy raro. El cuello ahí, el aire por atrás, yo qué sé, muy raro, muy raro. Así que supongo que se habrá muerto el pichón también. Este pichón no está para aquí. Bueno, pues ahora me pongo a contar los zuritos, y ahora hay un zurito más de la cuenta. Hay una zurita más, ¿no la veis? Esa zurita que está aquí corriendo por todos lados, esa no es mía. Esa, esa, ¿veis? Mírala, mírala, si eso se nota, si eso se nota, ¿no veis? Se nota la lengua, se nota la lengua. Claro, digo, coño, digo, tengo cuatro zuritas. El zurito que me subí del cortillo chiquitín, que es uno, que será alguno de aquellos. Ya estamos dando plumas. Una zurita azul, que yo tenía aquí, los dos machos zuritos, y la zurita esa borrada. O sea que había, había cuatro. Vamos a ver, cuatro, cuatro, no, cinco, cinco con la borrada. Dos machos, y el chiquitín son tres, tres con el chiquitín. La zurita, una zur, que me subí también, que me la traje también de allí. Una zurita azul, que cogí allí en el pueblo, y me la bajé aquí hace tiempo. Y esa, o sea que tenía eso, los tres machillos, los tres machillos, y una zurita azul, y la zurita esa borrada. Y ahora esta mañana llego, ya digo, y ahora para irme me iría a contar, y ahora hay una zurita más de la cuenta. Digo, pero bueno, aquí qué pasa, ¿no? Claro, allá hay dos loartos, dos. Vamos a contar los azules solamente, que debe dar para cuatro, ¿no? Cuatro. Y esa, como digo, cinco. Vamos, cuatro azules. Pues mira, allá hay dos. En loartos. Dos. Mira, ese tres. Esa cuatro. Y acá cinco. Está clarísimo, vamos, más que claro. Así que la zurita, aquella, una zurita que metió el macho, y la zurita se ve quebregando, pues, entro aquí dentro, ¿no veis? Son zuritas, la zurita, aquella de arriba, aquello está muy riquísimo. Ahí es donde se subió la otra encima. La zurita, de por sí es que son ricas. Porque mira, estoy yo viniendo aquí todos los días, y mira, por ejemplo, la mía, ¿no? Entonces, pues, esa zurita no es mía. Está clarísimo. Así que ahora voy a coger con un meriñaque de eso que tengo aquí, y la voy a coger, la voy a pillar. La voy a pillar, y ya está. Se la vamos hoy, se la vamos a dejar al machillo. Se la vamos a dejar al macho, ya que el animal, vamos a ver, el animal la ha traído, pues, por lo menos que la disfrute, ¿no? Se la dejamos encerraír ya un par de días, ahora cuando el macho entre, lo cojo, lo cojo, y ya está. Y le echo la zuritilla, que la tenga unos cuantos días, y fuera. Así que las cuentas no fallan, como digo, las cuentas no fallan. Hoy no había, hombre, porque no hay prácticamente nada relevante, ¿no? Ahí solamente el pichón ese chiquitín que no lo habíamos visto. Los guapos que me lo he traído se lo he echado a los zuritos, y ya está, ¿no? Pero ahora, claro, ahora me encuentro el macho fuera. Entonces lo vi, entonces lo pillé al instante, lo cogí. Y ahora para irme, ya digo, ahora para irme, estoy cuidándolo, y ahora para irme me encuentro que hay una zurita más de la cuenta, claro. Había cuatro, ahora hay cinco. Hay cinco, así que nada, pues, ahora cogeré, como digo, y la pillaré y fuera. Estos palomillos también tengo que hacerle volar. Estos almendralejos, ¿no? Que tengo aquí dos machos y una hembra, supuestamente, creo que son dos machos y una hembra, pues tengo también que quiero hacerle volar también. Pero bueno, eso tiene que ser ahora o bien meterlo aquí en el cajón e irlo adaptando al cajón. Que eso sí se puede hacer, ¿no? Porque de todas maneras el cajón este lo tengo sin nada, ¿no? Ese lo tengo sin nada. Entonces es fácil que los cojas, los metas ahí, se vayan acostumbrando a una parejilla, y ya está. Y luego ya los soltaré a poquito a poco, o soltaré un lunes, porque hasta el jueves nos vienen los cazadores. Y en esos días, pues, que vayan volando ellos. Y siempre teniendo la vista de cuando estén los cazadores, pues, encerrarlos y ya está, porque si no, nos quedamos sin ninguno, ¿eh? Si no, ya digo, es que nos quedamos listos de papeles. Así que lo mejor es eso. Pues mira qué combinación, qué combinación. Ay, aquella azulita de lo harto, ¿eh? Una azulita grandona, una azulita muy hermosa, más grande que la otra azul mía, ¿no veis la azul que está al lado? Azurita, una azulita hermosa, pero mírala. Una azulita de fuera, que se ve que la ha cogido, la encerraron. La encerraron y se salieron, la azulita bregando, pues, normal, pues, se salió y ya está. Se salió aquí a la calle. Bueno, la calle no, se salió a la habitación. Aquí no hay problema porque aquí no se van a escapar. Aquí no se van a escapar nunca. Entonces, pues, pues, pues nada. Una cazurilla que tenemos aquí, que entonces no teníamos cuenta y mírala, aquí está dentro. Por eso digo, muchas veces que este cajón de todas formas, de todas formas, esta vez queda la combinación que yo no cerré el otro día y la puerta esa se abrió. Pero de todas formas, es que tiene claro, tiene claro. Como el azulito empieza a bregar, bregar, es que se mete dentro. Porque, mira, le tengo aquí puesto todo esto, pero esto es una cosa trampótica. Aquí debajo de eso, por ejemplo, la raja de la pared, todo eso. Cuando la azulita es eso, ahí hay un claro así de grande. O sea, que cabe de sobra, ¿no? Que más de una vez se me han metido dentro. Más de una vez he echado mano. Digo, pero bueno, se ha cerrado la trampa antes, ¿no? Cuando no había fallo prácticamente. Caray, se me ha cerrado la trampa. Y venga, y no hay nada. No hay nada. Y luego estaba aquí dentro, ¿no? Es normal, claro. Por ese claro, pues entra, ¿no? Pero que esta vez no ha sido eso. Esta vez ha sido la puerta. La puerta. Que a veces está uno con las bullas y las cosas y va uno corriendo y ya está. Y se quedan las cosas, se quedan abiertas, ¿no? O se quedan mal, ¿no? Cantazas, pues nada. Pues ahí tenemos una catorilla. Ahora la cogeré, como digo. Y vamos a ver si eso, si puedo. Voy a parar esto un momento y a ver si puedo cogerla. Voy a coger el meriñaki ese, que tengo aquí un meriñaki. Y voy a parar el vídeo un segundo. Vamos a ver si tenemos suerte que la pueda coger. Y la enseño. Si no, pues nada. Bueno, pues ya la tengo aquí. Ya la tengo, pero no veáis el trabajillo, ¿eh? No veáis el trabajillo que me ha costado cogerla. La paloma aquí revoloteando con el aparatico ese para engancharlas. Porque claro, si no, vamos a ver. Si no apaño, si no cojo eso, cualquiera pilla la paloma, ¿eh? Te haces lío aquí. Una cosa que salen los palomas abroncados, pero abroncados te la marinera. Mirad. Esta es la azulita. Esta es la azulita. La azulita está que... Esta es la que rabia. Mirad, ¿cómo está? Esta es la azulita. Creo que si no me he equivocado. Porque con el revuelo de azulito aquí, lo mismo, hasta me he equivocado, ¿eh? Pudiera ser hasta que me haya equivocado, pero no creo. No creo que me haya equivocado. No creo. ¿Veis? Esta es la otra que eso que digo lo mismo a esa. Esa que está en lo alto, pero no creo que es esta. Esta. Es que las cuentas no fallan de todas maneras, como digo. Las cuentas no fallan, porque si tengo cuatro azulitos azules, vamos a ver. Si tengo cuatro, ¿cómo hay cinco? Pues la cosa está muy clara, muy clara. Bueno, pues ya está. Como digo, pues ya está. Ahora la cogeré, la encerraré aparte y a ver si puedo coger el macho antes de yo irme. Además que el macho, una vez que se la enseñe ahí, entrará el macho. Y nada, y lo cogeré y lo encierro con ella. Y ya que se ha dado el animal, el trabajo y todo el rollo de traerla, ¿no? Pues se la merece también, ¿no? Poder disfrutar de su hembrilla. Unos días. Y ya, y el próximo día que venga, pues cojo y se la quito. El palomo, el palomo, vamos a ver, vamos a ver que lo hagamos seguro, porque como voy turnándolo cada vez que eso, para que huelen todos, pues sí. El palomo, el palomo, el hijo del balear que tengo allí en la casa. El palomo del hijo del negro. Ese es el palomillo, el que ha capturado la zorita esta. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo ya y nada, el próximo día pues haremos otra cosilla. Venga, muchísimas gracias. Venga, hasta luego, muchas gracias.